DMG Aquí andamos poco a poco progresando en la música avanzando Las envidias todavía no les hago caso Aunque día por día de esas siguen multiplicando Es más gente que me odia y que me la sigue pelando Soy de Hispalo Alto, California no lo he mencionado Y ahorita les voy a explicar de lo que yo estoy hablando Aunque ahorita el estado donde radico es Colorado Área del 650 es la área donde yo fui creado Hay unas falsas amistades que saque de mi zona La verdad yo no me junto con piche gente mamona Yo no ando de lambe huevos mucho menos complaciendo Y estoy seguro que el odio bien se los está cogiendo Caga pa' los nomas saben como tirar pura mierda Mejor pónganse a chambear y jose pa' filan de verga Manejando carros que por ellos no pagaron Ni un centavo presumiendo ante la gente como si ellos lo pagaron Ahora si yo ya no soy tan menso de los corrientes Me alejo de las morras, me defiendo Hablo de los sentimientos, echo el palo Y la que sigue nada me está deteniendo Creo que más y más me está gustando esta vida de perro Tráigame ese leño con el no vayas corriendo No creas que no te estoy viendo Llévatelo, forjo otro y lo prendo Pero que estaba diciendo la verdad y a mí me acuerdo Aquí se acaba este verso, me despido, ahí los dejo ¡Gracias! ¡Gracias!